Los astros de Houston reportaron que adquirieron al señor George Hader en 5 años y 95 millones Oye, arrancando es verdad Este es un movimiento extremadamente inusual para los astros de Houston Los cuales el dueño, el señor Crane, nunca firma gente de esta manera Este es el contrato más grande pagado en la agencia libre por el equipo de Houston Imagínense lo más cerca de ese tipo Este, el señor Jim Crane ha soltado torta Y ha soltado torta a un closer elite Teniendo un closer elite Y Ryan Presley dijo ¿Qué? ¿Para menos a quién? No te preocupes Que si hay que cerrar el próximo No Hitler en conjunto Lo va a cerrar George Hader Gente Este tipo viene a cruciar Sabemos que está Ryan Presley Sabemos que está Hay otras opciones Abreu, Montero Pero este es el que va para la novena Ahora bien Esta gente tiene buen picheo de starter Y ahora con Harder Acaban de poner Mira A sufrir a mucha gente Porque En una octava Séptima, octava y novena Usted puede encontrar a Montero A Breu A Brevley Y a Harder Difíciles Obviamente Obviamente Este movimiento viene De la situación Que perdieron A Gerdan Kreisman Por lesión del hombro Y va a estar fuera Hasta el 2024 También Adicional a eso Hay varios relevistas Que se han ido En la agencia libre Y entre ellos Estor Neri Que No se sabe Imagínate Y lo traen otra vez Sueltenle Esos 10 milloncitos Que él quiere Y esto sería Descomunal Para bien De De Los fanáticos De los astros Esto me da Esto me da señales De que Los astros Van a hacer movimiento Porque Mira Ya sabemos Que el año que viene En el 2025 Breckman y el Tube Son agentes libres Este Otro bate importante Que para mí Aunque sea veterano Y mayor Abreu En el 2026 Michael Tucker Es agente libre En el 2026 El único ahí Que está De los elites De ese line Jordan Álvarez Que está Este Guardadito Hasta el 2029 Pero ¿Qué pasa? Sabemos que esta gente No mueve No mueve Los tickets No le gusta Gastar Así que Soltar Este Este contrato Que mira Hay una dinámica Ahora De quién es el más pagado De los relevistas De quién Edwin Díaz Cogió más chavos En total Pero el valor Más grande Ahora mismo Es el de Jader El de Jader Ahora ¿Por qué? Porque el diferido La parte diferida De 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 Edwin Díaz No se va a cobrar Ahora Pues ahora mismo El valor Del contrato De De Edwin Díaz Es 93 millones Y el de El de Jader Es 95 Aunque al fin De cuenta Edwin Díaz Se va a llevar Cien típicos millones Porque él cogió También Sus chavitos De signing Bonus Y Jader No tiene signing Bonus Anyway Están en el En el número Aproximado Los dos Este 19 20 millones Aproximadamente Así que Eso es lo de menos Lo que tenemos que hablar Aquí es que ¿Qué va a hacer Houston? ¿Qué va a hacer Houston ahora? ¿Va a seguir Haciendo movimiento? Añadirá Otro Otro lanzador Traerá a Nery ¿Qué va a hacer ellos? Ellos tienen Bueno Para mí Este equipo Cambiaron dirigentes Llega Espada Tendrá su Nueva Manera De llevar El equipo Yo vi Que Dejaron Este Tenían Todos estos Agentes libres Se retiró Michael Bradley Entonces Dice Espérate Este equipo Aunque ellos Ganaron la división No sé Ni por qué Estás pensando Que este equipo Va en baja Pero ya Automáticamente La firma Te dice Let's do it Así que Posiblemente Vamos a ver Qué pasa Si llega La extensión De Bremer Más Y posiblemente Tóquer Esos tres Yo creo que serían Abreu No tanto Abreu Se puede Conseguir Alguien más Pero Por lo menos Estos tres Son Son Pilares De tu De tu Equipo En Houston Así que Veremos Qué pasa Lo bueno Es que Hay señales Buenas El dueño Dijo Vamos a gastar Por fin Así que Qué ustedes opinan Ese equipito De Houston Tiene el mejor Relevo El mejor Bullpen El mejor One two punch Para cerrar Un juego Esto va a estar Difícil Así que Gente Dígame ahí En los comentarios Qué usted opina